de la proximidad de la Semana Mayor y tomando en cuenta el incremento de personas a sitios turísticos, la PGN ha elevado el nivel de alerta Alba Kenneth debido a que en esta temporada hay un marcado número de niños extraviados. El sistema de alerta Alba Kenneth elevó su nivel de atención derivado que antes y durante Semana Santa se incrementa la desaparición de menores. Personeros de PGN comentan que la mayoría de casos es porque los jóvenes acuden a las playas sin permiso de sus padres, secuestros o bien los niños se extravían en concentraciones religiosas. Principalmente en Semana Santa de adolescentes mayores de 14 años, que posiblemente y en un porcentaje que nos arrojó tal vez un 40, 60 por ciento, muchos de los adolescentes salieron sin permiso o se tardaron más del tiempo en el que ellos habían dicho que regresaban a sus hogares. Por eso la recomendación anterior de que estén en constante comunicación con ellos, que sepan a dónde van, con quiénes van y que estén comunicándose en cualquier momento. ¿En centros de mayor conferencia de personas como procesiones también se podría hablar de la desaparición de menores? Correcto, posiblemente por descuido, pero es lo mismo, lo que solicitamos es de que los niños de ciertas edades o hasta 12 años mantengan siempre un carnet con la identificación a dónde se puede comunicar uno, quiénes son los progenitores, la dirección de su casa. Durante la Semana Santa del 2015 se reportaron 123 desapariciones. Según registros de PGN, de enero a la fecha se contabilizan 1.030 alertas, de ese total se desactivaron 838. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín.